Leonardo Silva Revisorio 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 Les propongo un juego. Acá tengo un remedio muy popular, algo que podemos encontrar en cualquier lado. Les voy a leer el prospecto, a ver si pueden adivinar qué es. Contiene Ascaridol, 1,8-cineol y excipientes. Efectos adversos, irritación cutánea, daño hepático, aumento del riesgo de hemorragias. Sobredosis, vómitos y espasmos. Contraindicado en casos de hipersensibilidad, enfermedades hepáticas, embarazo o lactancia. No se conoce lo suficiente acerca de su seguridad en niños y adolescentes. Atención. No prolongar su uso por más de dos semanas. Interacción con anticoagulantes. ¿Y? ¿Pudieron adivinar? En realidad lo que tengo acá es nada más ni nada menos que una plantita de boldo. No se la esperaban, ¿eh? Pero sí, si las plantas vinieran con prospecto, esto es lo que dirían. ¿Cómo puede ser una planta con contraindicaciones, efectos secundarios? Les voy a contar una historia. Hace más de 5.000 años, cuando a los egipcios les dolía la cabeza, no podían cruzarse a la pirámide de enfrente a comprar una aspirina. Usaban lo que tenían más a mano. Ellos sabían que masticar corteza de sauce aliviaba la fiebre y el dolor. Sin embargo, este tratamiento tenía dos pequeños inconvenientes. Irritaba el estómago y causaba a largo plazo unas no muy agradables hemorroides. Con la esperanza de poder separarlo de los compuestos que causaban los efectos adversos, a comienzos del siglo XIX se logró aislar de la corteza de sauce al responsable de la actividad analgésica. Pero, lamentablemente, resultó ser que ese mismo compuesto también era el responsable de los efectos secundarios. Sin embargo, como no había una mejor opción, durante todo ese siglo fue muy usado para tratar a los pacientes que sufrían de reumatismo. Uno de esos pacientes era el padre de un empleado de la compañía Bayer. Y a este empleado se le ocurrió que, si pudiera modificar químicamente el compuesto, quizás lograría mantener la actividad analgésica, pero minimizar los efectos adversos. Lo hizo y así nació el ácido acetilsalicílico, que hoy todos conocemos como aspirina. Esta historia lo que nos muestra es que, por supuesto, que muchas plantas tienen propiedades medicinales debido a la presencia de diferentes compuestos, en las hojas, en el tallo, en las raíces. Pero eso no quiere decir que usarlas en su envase original sea siempre nuestra mejor opción. Para muchos millones de personas, la medicina tradicional representa su principal y, a veces, su única fuente de acceso a la atención sanitaria. Para otros tantos, es económicamente accesible, y esas son razones muy válidas. Pero cuando podemos acceder a una opción mejor, ¿por qué insistimos con hacernos el tecito, masticar una hoja o chupar un tronco? Como química investigadora, no podía dejar de preguntármelo. Y cuando escribí mi libro, Los remedios de la abuela, me encontré una y otra vez con las mismas respuestas. Porque lo natural es más sano. Porque si es milenario, seguro que puedo confiar. Y porque la industria farmacéutica es un monstruo. Analicemos cada uno de estos casos. Empecemos por lo natural. La palabra natural solamente hace referencia al origen del producto. Nos dice que viene de la naturaleza. Pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Nosotros solemos asociar lo natural a lo inocuo. Pero si bien más del 50% de los fármacos que nosotros usamos hoy en día tuvieron su origen en productos naturales y sus derivados, los venenos más potentes también están en la naturaleza. Muchas veces pensamos que si es un tecito, un yuyito, una hierbita, así en diminutivo, como para que sea más inofensivo, ¿cuánto mal nos puede hacer? Pregúntenle a Sócrates si su tecito desicuta. Eso debería bastarnos, o por lo menos a Sócrates, para dejar de asociar lo natural a lo inocuo. Además, en una planta podemos tener compuestos con actividad beneficiosa, pero también compuestos que no tienen actividad, o incluso muchos que pueden tener una actividad perjudicial. Y están todos mezclados. Un argumento muy fuerte que se suele usar a favor de los productos naturales es la ausencia de efectos secundarios. Pero ya vimos que esto no es cierto con la corteza de Sauce. Y de hecho, muchos chicos desarrollaron daños hepáticos por consumir equinacea y severas reacciones alérgicas a preparados con polen. Lo que pasa es que como en muchos países estos productos naturales se venden como suplementos alimenticios y no como medicamentos, no están obligados a reportar los efectos secundarios. Entonces, no es extraño que pensemos que no los tienen. Pero la cuestión no termina acá. Porque no solamente los productos naturales tienen efectos secundarios, sino que como pensamos que no los tienen, corremos el riesgo de sufrir una sobredosis. Por ejemplo, un uso de ginseng mayor a 15 gramos por día puede causar hipertensión, insomnio, nerviosismo. ¿Pero alguien sabe a cuántas hojas equivale eso? ¿A cuántas infusiones por día? En una planta es muy difícil conocer la cantidad exacta de principio activo y por lo tanto la dosis. Depende de cuántas hojas puse en la infusión, el tiempo que dejé infusionar, la temperatura del agua, la cantidad de compuesto en la planta original. Entonces, que algo sea natural no nos habla de su bondad. Lo natural no necesariamente es inocuo. Tiene efectos secundarios, contraindicaciones, interacciones con medicamentos y hasta podemos sufrir una sobredosis. El segundo concepto que tenemos muy arraigado es nuestra idea de lo que es milenario. Cuando yo digo milenario, ¿en qué piensan? ¿Qué se imaginan? Grandes y sabias civilizaciones. Los chinos, los hindúes. Pero antes de la llegada de los medicamentos, de los antibióticos, se morían como moscas. La esperanza de vida de los seres humanos, hasta comienzos del siglo XIX, fue inferior a los 35 años. Y sin embargo, seguimos sosteniendo nuestra idea de milenario asociado a algo confiable, seguro y probado en el tiempo. Desde hace cientos de años, se usa polvo de cuerno de rinoceronte y polvo de huesos de tigre como parte de la medicina tradicional china para, entre otras cosas, aumentar la virilidad masculina. No funciona. Bueno, en realidad tiene una propiedad. Poner en peligro de extinción a esos pobres bichos. Es que milenario no necesariamente es eficaz. En el caso de las hierbas y de las plantas, sí es probable que el tiempo haya seleccionado y eliminado las más tóxicas con efectos inmediatos. Roberto se murió cuando comió eso, mejor no lo comemos más. Pero sin embargo, es muy difícil probar una mejoría significativa o un efecto adverso a largo plazo. Y nuestra plantita de Boldo es un claro ejemplo. Desde hace miles de años, se usa para tratar trastornos del tracto digestivo. Y sin embargo, hoy sabemos que su uso prolongado por más de dos semanas es potencialmente tóxico debido a la presencia de escaridol, un compuesto que se encuentra en las hojas. Entonces, que algo sea milenario, no nos habla de su eficacia, de su seguridad o de su confiabilidad. Por muy milenario que sea, sin un estudio sistemático, yo no puedo aseverar que un remedio tenga un efecto beneficioso o perjudicial a largo plazo. Y así llegamos al último argumento que quería compartir con ustedes, que es la gran desconfianza que existe hacia la industria farmacéutica. ¿Es la industria farmacéutica un monstruo? Y escuchamos hablar de prácticas deshonestas, presiones a los médicos, falsificación de resultados, a los conflictos de interés. Pero no seamos ingenuos, porque cuando escuchamos hablar de productos naturales pareciera que los impulsan monjes tibetanos o hindúes de barba larga. Y la verdad es que los productos naturales también son un negocio. Un negocio que en la mayoría de los países prácticamente no está regulado y mucho menos controlado. Para que un medicamento pueda salir al mercado, tiene que superar exitosamente ensayos in vitro, experimentación en animales y ensayos clínicos. Ese proceso puede demorar entre 10 y 20 años. Y se estima que solamente uno de entre 10.000 compuestos testeados llega a ser comercializado. Y una vez en el mercado, la investigación continúa, porque se abre un registro en el que se vuelcan todos los efectos secundarios que la gente va reportando, siendo un recurso máximo retirarlo del mercado. Este sistema de regulación y control está lejísimos de ser ideal. Tenemos intereses en juego y lobistas que juegan para esos intereses. Pero al menos existe. Esto no es así en el caso de los productos naturales. Muchos son de preparación casera. Muchos se pueden encontrar en venta ambulante. Recién en los últimos años, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud están elaborando políticas orientadas al uso y la promoción segura y eficaz de la medicina tradicional. Pero todavía nos falta mucho. Faltan más estudios, falta mayor evidencia de acción terapéutica y faltan más controles. Entonces, ¿qué hacemos con el tecito de Boldo? ¿Nos lo tomamos? ¿No nos lo tomamos? Cuando uno mastica una planta o chupa el tronco, está teniendo la ilusión de no incorporar compuestos químicos en su cuerpo. Pero la verdad es que todos estamos hechos de compuestos químicos. Y si hablamos en un nivel puramente medicinal, no hay una gran diferencia entre los compuestos que puedo incorporar cuando mastico una planta de aquellos que incorporo cuando compro una pastilla en la farmacia. Lo que pasa es que en la planta no conozco la dosis exacta, ese compuesto no está puro, y tampoco conozco del todo los efectos posibles adversos. Por eso creo que en realidad lo más importante es que nos podamos hacer preguntas. Que nos preguntemos, ¿por qué voy a elegir tomar el tecito de Boldo? ¿Porque me va a calmar la molestia? Quizás. ¿Porque estoy en el medio de la nada y no tengo acceso a una farmacia? Sí. ¿Porque lo tengo a mano en la cena? Puede ser. Ahora. ¿Porque no tiene efectos secundarios? Los tiene. ¿Porque por ser natural es más seguro? No necesariamente. ¿Porque de esa forma no me estoy automedicando? Definitivamente lo estoy haciendo. Entonces, a la hora de tomarnos el tecito, pensémoslo, hagámonos las preguntas, y cuando tengamos que elegir no lo hagamos por las razones equivocadas. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.